Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Se sorprendieron mis ojos, andan mis ojos cuando observé el calendario y al instante me di cuenta que esa fecha para mí tiene un gran significado. ¿Cómo poder olvidarla? Ay, olvidarla si alguien la está celebrando. Lleno de felicidad, en total intimidad, un año más le ha llegado. Yo tengo que estar allí, en esta fecha natal, debo acudir a su lado. Una persona que se aprecia de verdad, en momentos como estos no puede estar alejado. Desde que nos conocimos me has tratado con cariño, como si fuera tu hermano. Por tal motivo he venido con mi conjunto a cantarte una canción hoy día de tu cumpleaños. Para todas las cumpleañeras y cumpleañeros del mundo. En esta fecha tan linda, anda tan linda, que muy bien la estás pasando. Tus más íntimos amigos, parientes y compañeros, te estamos acompañando. Todo aquí es felicidad, felicidad, y nadie puede evitarlo. Porque hasta la misma luna, con su manojo de estrellas, a ti te está saludando. Yo quiero pedirle a Dios, que te conceda vivir, más allá de los cien años. Y a mí también, para verte por la cuadra, caminando agachadito, con un bastón en la mano. Destapemos la bebida, formemos un solo grupo, vayan la luz apagando, piquen la torta. Y levantemos las copas, que vivan los cumpleañeros, que las doce están llegando.